Hola, hoy hablaremos de un tema controversial en el ciberespacio. Seguramente tienes una cuenta en Facebook, entonces esto podría interesarte. Facebook ahora tiene un nuevo nombre y es Meta. Debes saber que continuará existiendo Facebook, Whatsapp y demás plataformas familiares. Esto solo es un cambio de nombre en la empresa Matiz. Meta invita a sumergirse a un viaje tridimensional hacia el metaverso. Que lo predice como el futuro de la vida en el internet. Sin embargo, expertos analistas cuestionan si el público recibirá, confiará y participará en esta nueva versión. Así que nos preguntamos, ¿qué tan importante es Meta? Aunque sea reciente, ocasionó millones de búsquedas en línea para la consulta específica Meta. Algunas búsquedas incluyeron el significado de Meta y qué era Meta. Meta significa más allá, un nivel superior. Asimismo, la compañía considera que el nombre le favorece, a la par que busca una especie de metamorfosis. La nueva marca de la empresa se enfoca hacia dónde la compañía se quiere dirigir y el futuro que quiere construir. Pero, ¿qué es el Metaverso? Meta enfatiza en tratarse de un nuevo espacio virtual social tridimensional con accesos de diversas formas. Ya sean las gafas de realidad aumentada para estar presente en el mundo físico, realidad virtual para estar completamente inmerso en los teléfonos y computadoras para dar un salto de las plataformas existentes. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿funcionará? ¿Qué es lo que realmente necesitaremos hacer con esto? Sabemos que la gran mayoría todavía estamos buscando esa aplicación absoluta de estas tecnologías de alta realidad virtual y realidad aumentada. Es posible que Meta de tener éxito, en lugar de reemplazar la tecnología existente, se sitúa de su costado. Por ejemplo, es posible que hayan pasado más de 20 años desde que los mensajes de texto se hicieran populares. Aún así, las personas todavía envían mensajes de texto. Inclusive, existiendo en la actualidad otras formas digitales más interesantes de comunicarnos entre nosotros. ¿Cuándo se aplicará el cambio? Primero que nada, ¿sabían que allá puse al fabricante de cascos de realidad virtual? ¿Oculus? Pues sí. Y no solo eso, sino también las versiones experimentales de dos proyectos del metaverso. ¿Pues cuáles son? Horizon World. Y tú te preguntarás, ¿para qué sirves? Tranquilo que sí, aquí te lo explico. Este metaverso permite que puedas reunirte con tus amigos de toda la vida. O con los mismos de siempre, con los que cuentas chistes, anécdotas o simplemente con los que extrañas pasar tiempo de calidad. Pero ahí no queda. Para las personas con las cuales trabajas también tienes un espacio, llamado Horizon World Rooms. Sí, el mismo nombre te lo dice. Puedes estar en una misma sala con tus compañeros del trabajo, del instituto o de la universidad. Esto te puede ayudar a dividir mejor tus tiempos y saber que hay momentos para todo. Sin embargo, el metaverso es un trabajo que todavía tiene mucho por crecer. La compañía ha dado un aproximado de 10 a 15 años para que la idea pueda completarse al 100%. Esto conlleva a gastar millones de dólares para poder darle vida a un proyecto que al parecer tiene un futuro esperanzador. Pues sí, gracias por quedarte hasta aquí. Espero que el video haya sido de tu utilidad. Muchas gracias. Bye, bye.